Aries del libro Flora Número 32, Cara e Dolce De Alessandro Scarlatti Está en 4x4 Sol menor Menosidad lenta, 46 la negra Velocidad rápida, 58 la negra Nota divísima, re 46 la negra 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 12 13 12 13 14 15 15 16 17 20 20 15 15 15 15 15 20 22 Amén. 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 Velocidad rápida cincuenta y ocho la primera. En el compás veintitrés voy a mover un poquito más y voy a retomar el tempo inicial en veintiséis. Amén. 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 Amén.